El concepto es el siguiente, si bien uno puede tener una acción policíaca, vamos a llamarle así, en el control de ruta y de ser muy enérgicos justamente con los recursos naturales que ilegalmente son extraídos de nuestra naturaleza en pocas palabras, el camión cargado con madera nativa que no tiene autorización para su corte, pero la madera ya está cortada el daño ambiental ya está hecho, y no hay dinero que repare más allá de la multa alta que puedas poner, no hay dinero que repare un árbol de 300 o 400 años que fue igual entonces, a ese control estricto, donde ya dije en su momento, el día 10 de diciembre dije que voy a ser inflexible y muy riguroso en las penas, porque el delito ambiental es un delito contra la humanidad nosotros queremos llegar antes y para llegar antes se necesita tener una inteligencia se necesita saber qué es lo que está pasando en cada una de las áreas protegidas de la provincia de Misiones ese servicio de inteligencia, como un servicio de inteligencia que lo tiene la policía para saber también las cuestiones la vamos a crear a partir del 1 de enero en el cuerpo de guardaparques en el Ministerio de Ecología de la provincia vamos a capacitarlos, vamos a dotarlos de toda la logística necesaria vamos a coordinar todo lo que es el rastrillaje aéreo con la policía de la provincia a través del helicóptero de la policía para que ellos puedan hacer los sobrevuelos sobre las áreas donde la inteligencia le marque que pueda haber algún factor de riesgo vamos a capacitarlos en los mejores lugares del mundo que sean necesarios a este equipo que se va a conformar que vamos a buscar quienes son los guardaparques con ese perfil que es un perfil técnico, científico y de esa manera tengo la esperanza de que nos podamos anticipar a aquellos que tienen en mente algún delito ambiental también, lógicamente, no se trata de delito en algunos casos algún vecino que entra a quemar en algún lugar y nosotros nos enteramos cuando la reserva ya está quemada los famosos rosados que se hacen en eso, que nosotros podamos tener la previsibilidad a través de un esquema, de un grupo de personas trabajando en inteligencia ambiental ¿Habló de un área específica dentro de lo que se llama guardaparque? No, no, por eso hablamos de un equipo de trabajo que van a estar especialistas en lo que es la fauna, la flora los recursos hídricos y todos los recursos que tengan que ver cada uno en su área pero trabajando sobre medidas de alerta lo más rápido posible así como existe la alerta temprana en materia ambiental para saber si va a haber una catástrofe o no climática en este caso es abarcativo hacia todas las áreas de cuidado y protección del medio ambiente Por más que se le dé toda la herramienta necesaria que si no hay una política de Estado no sirve de nada Sin duda, sin duda nosotros queremos justamente en el cuidado de la naturaleza garantizar el derecho a la vida así nosotros hoy con esto muy sencillito que hacemos darle recursos de logística unas motos, motos guadañas los chalecos antibalas porque ellos son personas que están expuestas y mucho más expuestas que otros a aquellas personas que vienen a apropiarse de nuestra flora de nuestra fauna y que no tienen miramientos en agredir a los guardaparques entonces darles esos elementos que son sencillos, mínimos de cuidado, de protección darle también algún confort como corresponde trabajando ya sobre la conectividad a través de redes de wifi en todos los parques provinciales para que estén todos conectados y de esa manera sea más fluida la información entre ellos el equipamiento que corresponde a su atuendo a su vestimenta que también es importante que lo tengan el cuidado propio de la salud en el caso de que puedan ser víctimas de alguna picadura o una víbora los suelos antifísicos en lo que hace al área epidémica por ejemplo de fiebre amarilla de que tengan todos los kits necesarios para la búsqueda, control de los monos muertos como ha ocurrido fueron ellos los que en el año 2007 creo que fue en la epidemia de fiebre amarilla que tuvimos fueron ellos los primeros que encontraron los monos muertos allá en la zona de la biósfera entonces justamente en esa tarea de prevención y anticipación hoy venimos a entregarles el equipamiento a principio de año digo a fin de año pero a principio de gestión y que estamos convencidos de que en el primer semestre ya tendremos todos los elementos necesarios para seguir trabajando y que ellos puedan desempeñar su labor con tranquilidad en los diferentes lugares Se generó como una especie de reunión donde usted le pedía compromiso ellos también hicieron un par de pedidos como la oficina de San Pedro y demás ¿en qué combinaron para seguir trabajando y de qué manera? Bueno, a ver yo lo que le pedí es que nos sigan ayudando que no se desanimen que esto es simplemente algo que inicia y que da continuidad a un proyecto muy importante decirles y contarles a ellos que la agenda ambiental es política de Estado en nuestra provincia lógico que vamos a tener esa ida y vuelta esto es lo que surge acá lo que ustedes ven acá es todo de haber hablado con ellos todo de haber hablado con ellos y por ahí agregamos algunas cosas que uno piensa que son importantes y que ellos no la tienen como importante no es que no la tienen como importante la tienen como casi inalcanzable entonces nosotros tratamos de que esas cosas tengan a disposición de ellos como por ejemplo los chalecos antivanas ellos pidieron muchas veces pero bueno, cuestiones económicas no se pudo conseguir hoy lo podemos tener entonces el compromiso que yo les pido es que no se desanimen que sigan llevando adelante la bandera de la vida la bandera del cuidado y protección de nuestro medio ambiente que el mundo vive porque Misiones cuida al medio ambiente el mundo vive y en ese concepto yo estoy saliendo a diferentes lugares del mundo lo hice cuando estuve en Washington con diferentes organizaciones justamente para conseguir el financiamiento necesario para fortalecer la tarea de los guardaparques en toda la provincia también se habló de una recomposición ¿cómo? también la recomposición de Saladier sí, bueno ellos ya tuvieron reuniones y pudimos llegar a buen puerto en el transcurso de estos días pero también, claro vamos a trabajar sobre los adicionales de riesgo que corresponden a las personas que están expuestas constantemente a esto así que vamos a ir trabajándolo con el tiempo lógico que esto requiere en la discusión que requiere y en los ámbitos que requiera esa discusión pero darle la tranquilidad de que nosotros no nos desentendemos también de la cuestión humana de cada uno de ellos y de su familia y en los ámbitos que requiere